Sí, para disfrutar y gozar ya que vamos a empezar nuestras giras desde mañana. Joanita, ya tú tienes que ir a uno de nuestros shows aquí para presentarte a la nueva chica. Ella es Claudia con tan solo... Cuéntales Claudia, ¿cuántos añitos tienes? Bueno, mi nombre es Claudia y tengo 19 añitos y soy parte de las tremendas de la cumbia. Es una nueva tremenda y muy sensual, tan sensual aquí como Karencita, como Graciela y bueno, para que la vean. Vamos a estar en Trujillo, el 29 vamos a estar en Ayacucho, el 2 y el 5 en Cajamarca y el 9 y 12 en Loreto. ¿Cómo les ha ido durante todas estas giras? ¿La gente siempre ha respondido? Así la gente se divierte bastante y invitándolos a todos nuestros amigos de Cajamarca, Loreto y Trujillo que ya estamos por ahí. Así que un besito grande para todos y así que nos esperen. El calendario del tremendo grupo está a punto de salir. Si usted lo quiere adquirir, solo tendrá que escoger a una de ellas y se lo llevarán a su hogar. Claro que sí, tenemos una buena noticia para todos los chicos que pueden acceder a nuestro calendario, tan solo inscribiéndose al correo las tremendas de la cumbia.com o al 994-22-5734 y personalmente estaremos llevando el calendario si quieres Karen, Graciela, Claudia o bueno yo, o si quieres todas ya de una vez. Y ya sabes Federico, nosotras personalmente las tremendas de la cumbia estaremos llevándote tu calendario a la puerta de tu casa, ya sabes. Y enciéndete con Vanessa y las tremendas de la cumbia, bailando y gozando para ti. ¡Gracias!